El caso particular que nos ocupa, insisto que tendré que señalar cuáles son los elementos con los que nosotros presentamos la denuncia en razón de que no conozco la carpeta de investigación y por tanto al no conocerla no puedo difundir ningún detalle que contenga los datos de prueba instalados en las carpetas de investigación. Hay que señalar esto y es relevante hacerlo en razón de que la información que tiene la Unión de Inteligencia Financiera es información de inteligencia y no se trata de datos de prueba que son los que desarrolla el Ministerio Público. También es importante señalar que hemos trabajado de manera coordinada con la Fiscalía General de la República en este y en otros casos y en particular consideramos que es relevante reconocer que la información que nosotros aportamos ante la Fiscalía tiene que ser además verificada por parte del Ministerio Público de la Federación y vía control judicial tener la información que forme parte de los estados de cuenta para poder judicializar carpetas de investigación. ¿Qué se denunció? Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la Unión de Inteligencia Financiera más que mostrar hechos y el Ministerio Público es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no. La Unión de Inteligencia Financiera no tiene la competencia de ejercer la acción penal que nuestra propia Constitución en el artículo 21 reconoce como una actividad monopólica del Ministerio Público de la Federación y por supuesto los particulares en los supuestos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como ha sido mencionado, el proceso tiene que ver con una SOFOM que otorga 14.3 millones de pesos al señor Francisco N. para la adquisición de este bien inmueble. Es importante resaltar que el pago se hace a la SOFOM, hay un pago el 8 de noviembre de 2016 por 13.5 millones de pesos, casi la totalidad de los recursos. Es decir, prácticamente se liquida el crédito de manera directa. Pero hay algo que a mí me parece importante señalar y esto es que esos 14.3 millones de pesos provienen de dos transferencias, dos SPACE, el 17 de diciembre del año 2013 por 8.3 millones de pesos y otro en la misma fecha por 6 millones de pesos. Esto integra los 14.3 millones de pesos que el día 18, un día después de las transferencias, llegan al señor Francisco N. para la adquisición del bien inmueble. Recuerdo y reitero que corresponderá al Ministerio Público de la Federación generar las acciones conducentes para poder calificar si los hechos que son denunciados son acordes con lo acontecido. A la Unidad de Inteligencia Financiera le corresponde integrar toda la información a partir de los reportes, a partir de la información pertinente y, por supuesto, puede haber esquemas de fuentes abiertas para poder incorporarlos a una investigación. Lo importante, hay que plantearlo así, es que corresponderá en todo caso al Ministerio Público hacer la evaluación correspondiente para calificar si esa conducta es o constituye o no un delito. Bajo ninguna circunstancia nosotros estamos calificando nada. Simple y sencillamente estamos describiendo hechos con base en la información con la que cuenta la Unidad. Nosotros hemos presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de la República y fue así expuesto durante la exposición. Quien determina qué información se entrega a la sección instructora no es la Unidad de Inteligencia Financiera. Nosotros no tenemos competencia para poder ordenar a un órgano constitucional autónomo que el propio Poder Revisor de la Constitución le otorgó desde el año 2014 ese carácter para, de efecto, decir que integren o no integren información. Tenemos las denuncias presentadas, la información la tiene la Fiscalía General de la República y en todo caso nosotros lo que hacemos es aportar la información que se encuentra a nuestro alcance para que en el ejercicio de la Facultad Constitucional del Ministerio Público se pueda realizar la investigación correspondiente. Gracias.